El presidente municipal de San Juan Juquilamige, Severiano Uraga Crisanto, relató que el pasado domingo 21 de septiembre salió de la cabecera hacia la agencia municipal de Santo Domingo Narro para platicar con pequeños posesionarios de comuneros que supuestamente serán afectados donde pasará la trituradora para la expropiación de materiales pétreos que autorizó la población en asamblea comunitaria, donde el señor Pedro Luis González, identificado como el presidente de Tlacolula de Matamoros, en compañía de sus guaruras armados, lo insultó con palabras altisonantes, argumentando ser terrateniente y no estar de acuerdo en la expropiación. Se me acercó una persona que se pasó a llamar Pedro Luis González, identificándose como presidente municipal de Tlacolula, y ahí me amenazó de muerte, me insultó y me gritó y mentó mucho a la comunidad de San Juan Juquilamige. Es un abuso de autoridad que está ejerciendo él porque no está dentro de su jurisdicción, no está dentro de su territorio, ahí me corresponde a mí como presidente municipal. Ni siquiera lo conocemos, ni siquiera ha dado ningún servicio, no ha dado ninguna cooperación en el municipio, mucho menos en la agencia. Finalmente exhortó a las autoridades estatales a que le llamen la atención a su homólogo, debido a que indica que no es su jurisdicción ni territorio, donde solo está intermetiéndose por intereses personales, al querer sacar de 20 a 25 millones de pesos de expropiación pétrea, recursos que le corresponden legalmente y por derecho a la población. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.